La boda ha terminado, el eco continúa. La boda de Serkan Kayoglu y Ozge Gurel está en la prensa extranjera. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. La boda de Serkan Kayoglu y Ozge Gurel también fue noticia en sitios de revistas italianas. El vestido que usó el novio Serkan Kayoglu llamó la atención tanto como el vestido de novia de Ozge Gurel. El vestido de novia y el vestido del novio fueron algunos de los detalles notables, así como las bellezas de la pareja. La familia de la pareja y amigos cercanos asistieron a la ceremonia de boda celebrada. En la ciudad de Karlsruhe, donde vive la familia de Serkan Kayoglu. Por otro lado, la película de Oregón dirigida por Kerem Mayan, con guión de Humi Tunal del nuevo proyecto cinematográfico de Serkan Kayoglu, dijo Cámara. Ashley Inandik y Serkan Kayoglu comparten los papeles principales en la película. Humi Tunal, que ha producido muchas películas y guiones, y Kerem Mayan, que añadirá una nueva película a sus éxitos teatrales, comenzaron en Estambul para la nueva película Oregón. Compartió es sobre los eventos que se desarrollan en un solo día. Presentando una historia de situación que se desarrolla en torno a diversos panoramas humanos en el centro de la vida social de los años 80, Oregón se prepara para llevar al espectador al pasado con sus elementos de humor y ficción dinámica. Producida por Nuluk, la película también está protagonizada por Ferit Aktug, Selen Nuser, Nadli Bulum, Osgur Emre Yildirim, Neyat Isler, Sinigokta y Nebra Seredli. La música de la película está a cargo del famoso compositor italiano Pibio. La película, cuya finalización está prevista para septiembre, se estrenará en enero de 2023. Anunciando a los fanáticos de Serkan Kayoglu aquí, gracias por ver el vídeo hasta el final, respeto por seguir mi canal.